Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un vídeo explicativo porque bueno, va a haber una nueva sección en el canal, los que me seguís en Twitter pues ya habréis visto que pongo algunas cosas, bueno esta sección va a ser para que me hagáis preguntas, vale, y yo pueda responderos pues de una forma más ordenada digamos, vale, bueno estas preguntas van a ser por email, vale, van a ser vía email, todo el que tenga una cuenta de Youtube tiene que tener una cuenta de email, vale, es muy facilito, yo me he creado una dirección de correo electrónico que es preguntalira.com, la tenéis abajo en la descripción también, vale, por si acaso no os acordáis, preguntalira.com, vale, bueno pues vosotros con vuestro email escribís un correo a esa dirección, en el asunto tiene que poner pregunta a Lira, los emails que no tengan ese asunto los borraré directamente y no los leeré, y que vais a poner ahí, bueno pues lo que os de la gana básicamente, pero es para que yo responda, o sea, pues podéis preguntas, vale, preguntas, preguntas que no sean personales, vale, no voy a responder a nada que sea muy personal y no voy a responder a cosas como Lira cuál es tu edad y demás, pues porque eso no le interesa a nadie, que queréis que os diga, entonces preguntas personales no, pues me podéis hacer preguntas sobre Youtube, me podéis hacer preguntas sobre Pokémon, sobre videojuegos en general, lo que os de la gana, vale, menos preguntas así personales que tenga que daros yo datos míos o cosas así, eso no lo voy a responder, de lo demás, pues lo que os de la gana, y luego pues hay muchísima gente que me manda, que me hace dibujos, me los manda por Twitter y demás, pues hombre, si me los mandáis así con el email, yo lo tengo mucho más fácil para guardármelos, y también pues los iré mostrando en los vídeos, vale, ¿cuándo van a ser estos vídeos? Pues lo voy a hacer como vídeo extra, o sea que no voy a quitar ninguna serie, vídeo extra los domingos, es posible, a ver, este domingo que viene no va a haber, porque yo este domingo no lo voy a poder grabar para el domingo, entonces la semana que viene será el lunes, pero bueno, normalmente esta sección va a ser los domingos, ¿de acuerdo? Así, durante la semana yo iré leyendo las cosas que me mandéis y podré grabar un vídeo con mis respuestas, con los dibujitos, si me mandáis dibujitos, lo que sea, ¿vale? Esto es una forma de, pues demostraros también lo agradecida que estoy por vuestro apoyo, de estar un poco más cerca de vosotros, ¿por qué? Pues porque sois muchísimos y yo ya hay días que no soy capaz de contestar a todo el mundo o de estar tan pendiente como quisiera, ¿vale? Entonces pues esto es una forma de conseguir seguir más conectada a vosotros. Así que bueno, espero que os guste muchísimo esta idea y que participéis mucho, que me mandéis preguntas, a ver, si tenéis varias preguntas no hace falta que me mandéis varios e-mails, pues me ponéis en un e-mail todas las preguntas, a ver, tampoco garantizo que vaya a responder todo en el momento, porque si me mandáis una cosa increíble de preguntas, pues no voy a poder responderlas todas. Yo voy a hacer unos vídeos, pues más o menos de unos 20-30 minutos de duración, lo que me dé tiempo responder ahí. Las que no dé tiempo, pues los pasaré otro día. Si veo que tiene mucha afluencia esto, pues igual me planteo meterlo dos días por semana, pero en principio va a ser uno, ¿vale? Entonces pues eso, si veis que vuestra pregunta no sale, tened un poquito de paciencia, que ya saldrá. Así que bueno, recuerdo de nuevo, Lira Pregunta, no, Pregunta a Lira, perdón, 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 va a estar en la descripción bien puesto. Preguntalira.gmail.com El asunto del e-mail tiene que ser Pregunta a Lira y ya pues me ponéis lo que os dé la gana, ¿vale? Así que chicos, pues eso, espero que os guste mucho esta iniciativa y el próximo lunes, el próximo lunes día, día no sé qué día es, pero bueno, el próximo lunes creo que es día 23, tendréis el primer capítulo y a partir de entonces será los domingos. Así que bueno chicos, muchas gracias y hasta luego.